Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Un nuevo día, estamos aquí, espero y deseo que tengas un bendecido día. Comenzamos tu lectura con el tema laboral, profesional, económico y después vemos tema sentimental. Bueno, muchos de tus sueños se van a hacer realidad. Viene una etapa feliz. Tienes la experiencia, tienes los talentos, tienes las habilidades, tienes todo, todo a tu favor para conseguir lo que quieras conseguir en la vida. Sobre todo cuando hay metas y objetivos, porque es como nos ponemos en marcha, es como nos activamos cuando tenemos un objetivo. Y llega el momento de tomar decisiones y tener claro lo que deseas. Una vez que tú tengas claro lo que deseas, ponte a actuar. Mientras que no tenemos claro lo que queremos o dónde queremos estar o lo que queremos hacer o lo que queremos conseguir, no vamos a actuar porque no sabemos los movimientos que tenemos que hacer. Cuando entramos en claridad y tenemos un objetivo, os puedo decir que las cosas se van acomodando y las cosas y la ayuda que necesitamos va llegando en todo momento, pero eso sí, con un objetivo en mente. Puedes hacer todo lo que te propongas. Persigue aquello que deseas. Tienes una capacidad increíble para atraer a personas que van a estar dispuestas a ayudarte. Vienen momentos de estabilidad económica y financiera y vas a tener planes ambiciosos que realizar y tomar decisiones arriesgadas y ambiciosas. También te están hablando de que tengas momentos para ti, para tu meditación silenciosa. Tienes necesidad de más horas de sueño y de tener tiempo libre para ti, de dedicarte a hacer alguna actividad que te reporte entusiasmo, alegría, cosas que te apetezca hacer para aliviar el estrés y para parar la mente que a veces es muy necesario, parar la mente que no nos deja a veces estar en esa paz interior que es tan necesaria. Algunos vais a tener un golpe de suerte porque llegan nuevos recursos en forma de dinero. Hay un cambio de trabajo para otros, hay un ascenso. Vienen esos cambios que te van a reportar beneficios económicos. Tu economía va a cambiar bastante, bastante. Tú tienes la capacidad para crear la vida que deseas y tus necesidades se van a ver satisfechas mágicamente. Es el comienzo de algo nuevo y exitoso para ti, sobre todo el tema material. Vas a verte en una posición muchísimo más fuerte económicamente. Vas a hacer algunos cambios en tu casa, en tu vida. Vas a poder comprar algunas cosas que hace tiempo estabas deseando tener. También vienen momentos de celebración, momentos de reuniones, momentos de juntarte con personas para celebrar, celebrar éxitos, celebrar cosas que estás consiguiendo. Algunos vais a crear alguna alianza con otra persona, una persona de confianza. Esto va a ser exitoso. Esto que tienes en mente, este proyecto nuevo que quieres empezar o que quieres arrancar, es exitoso. Es el final de una situación complicada. Ha concluido, está concluyendo esta situación. Ahora tienes por delante nuevas oportunidades que te van a aportar muchísima felicidad. El pasado va a quedar atrás, nuevo comenzar y nuevas cosas están por llegar, ¿vale? Bueno, vemos tema sentimental para las personas que estáis dentro de una relación de pareja. A ver, los que estáis ahora mismo en una relación de pareja, las cosas no están nada bien en ningún sentido. Hay enfrentamientos, pero hay enfrentamientos por temas de dinero, porque ha habido una pérdida económica de dinero, de ahorros, de algo, o estáis pasando una situación crítica económicamente. Esto hace tener enfrentamientos, discusiones y algunas pequeñas diferencias, ¿vale? Bueno, las cosas no están muy bien aspectadas dentro de la relación. Hablamos de que esto es algo general, no puede resonarle a todo el mundo. Cada persona está viviendo una situación completamente diferente. Por lo tanto, esto es algo general. La relación de pareja no está en armonía, no está en equilibrio. Tú te sientes bastante sola, bastante solo. Es como que tu pareja no te dedica el tiempo que te debería de dedicar. Tú estás con la idea en la cabeza de abandonar esta situación porque te hace estar triste. No estás feliz, no estás a gusto, no estás bien. Bien, terceras personas hay por aquí en la relación. Va a haber también, próximamente va a haber una traición, ¿vale? Una traición y un desengaño. Esta relación está muy complicada, muy complicada. Y tú no tardando mucho decides abandonar. No estás cómoda, no estás a gusto, ni muchísimo menos. Lo que estás viviendo no te agrada y no vas a, digamos que no vas a continuar con este tipo de relación, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a ver con las personas que no tenéis ninguna relación sentimental, que estáis solos, que estáis solas. Un nuevo comenzar. Vas a tener como una transformación, como un nuevo inicio de vida. Sobre todo, económicamente te va a acompañar la suerte en el tema económico. Se termina ese tiempo de soledad, un poco de tristeza, de no saber un poco qué camino, qué rumbo tomar. Vas a asistir a algún evento con gente, te vas a reunir con personas, vas a asistir a alguna fiesta, algún sitio. Porque vas a decidir que esto ya se va a terminar, que no vas a continuar más tiempo con esa soledad y viviendo esos momentos de, bueno, pues de tristeza, ¿vale? El amor va a hacer acto de presencia, va a hacer acto de presencia. Alguien, alguien del pasado va a querer contactar contigo, retomar o hablar o conversar o tener algún tipo de reunión contigo. Alguien del pasado, ¿vale? Va a hacer acto de presencia. Pero, tú es como que no, tienes todavía muy presente lo que hubo en la relación. Para muchos, para muchas, sí que va a querer ese acercamiento, va a querer esa comunicación, por lo menos hablar o dejar algunas cosas en claro. Otros no queréis para nada ese tipo de contacto, queréis iniciar una etapa nueva y diferente en vuestra vida. Y el amor va a llegar, el amor va a llegar, claro que va a llegar el amor. A ver. Pero ahora mismo no es momento de precipitarse, ¿eh? No es momento de precipitarse. Porque las personas que ahora mismo pueden estar llegando a tu vida no vienen a aportarte nada, nada positivo, nada positivo. Todo lo contrario, vienen un poquito a ver si pueden, no sé, sacar algún provecho de esta comunicación. Vienen un poco a aprovecharse, ¿vale? Entonces, hay que andarse con cuidado y no confiar de primeras hasta no ver las acciones y no ver un poco cómo se desenvuelve la persona o cómo nos trata o cómo es. El caso es conocer, conocer un poco las intenciones que pueda traer esta nueva persona. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Daros las gracias a todas las personas que estáis suscritas al canal, todos los mensajes que me dejáis todos los días. Estoy infinitamente agradecida. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Bendiciones y te dejo toda mi paz.